Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Radio TV.mx. 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Supermamá. Yo soy Ana Pau Alvarado y estamos transmitiendo el día de hoy en vivo aquí desde la Condesa de Radio TV. Y bueno, me da muchísimo gusto que se conecten conmigo y quiero darles las gracias como todos los lunes a todas las mamitas que me escriben o que me mandan videos, que me proponen temas o que me dicen, oye, yo vi este video, te lo puedo compartir o que quieren también venir al programa a exponer sus temas, algunas psicólogas de pronto me hablan ahí, algunas personas que nos ven. Me da muchísimo gusto. Sigan por favor escribiéndome a supermamatv.com donde pueden decirme de qué quieren que estemos hablando o si conocen a la mejor me dicen, oye, es que mi pediatra es buenísimo o esta psicóloga o conocí un sistema donde con respiraciones ayudas a que tu hijo se concentre. Lo que sea siempre, siempre estaremos recibiendo a todas las personas que quieran aportar ese granito de arena para todas las mamás y los papás que de pronto deseamos saber más y deseamos informarnos. Como siempre les digo, este programa vamos a dar consejos, vamos a dar tips, vamos a compartir experiencias y lo que cada quien de pronto quiera tomar para sus pequeños, para su familia, para los sobrinos, para conocidos, está súper bien. De pronto hay cosas que a lo mejor no concuerdan porque sería imposible llegar a un común acuerdo todos y que todo lo que dijéramos aquí fuera lo que nos funciona. Hay muchísimas formas, por ejemplo, de educar a nuestros pequeños y me queda clarísimo porque con todas mis amistades o todas las personas que yo comparto de pronto el ser madre, pues la diferencia de opiniones, de ideas, de ideologías son muchas. Entonces aquí lo único que tratamos es ir dándoles ideas, algunos temas, a lo mejor yo también como mamá los voy a compartir y voy a decir, oye, esto que platicamos hoy, esto que me compartió la psicóloga está increíble y quiero ir a compartirlo en mi familia, con mis hijos, a mis familiares cercanos, a mis amigas que tanto quiero. Pero hay veces que hay cosas que a lo mejor no concuerda uno muchísimo, como aquella vez que estuvimos platicando acerca de qué tan bueno era dormir con los pequeños en la cama. Definitivamente hay muchísimas opiniones súper encontradas, desde los que dicen que es malísimo, que a partir de los cuatro o seis meses tu bebé ya tiene que dormir en otra habitación, hasta los que dicen que al revés, que entre más tiempo duerma contigo, aunque sean los tres, cuatro años, es sano. Yo creo que aquí lo importante es de pronto abrirnos un poco y no quedarnos, es lo que yo los quiero invitar, no quedarnos con la idea de lo que nos han enseñado, porque ahí es donde comenzamos a diferir de opiniones, que a mí me enseñaron que así son las cosas. Oye, pero a lo mejor hay algo diferente que te interese, que te funcione y por qué no lo pruebas. A lo mejor me dices, no, para nada comparto esa idea, no me suena tan mal, es que siempre me han hecho creer que las cosas son así, como este tema tan, tan debatido y que seguramente seguiremos debatiendo en otro programa, donde dice muy claramente, todas las mamás, especialmente aquí en México, se utiliza, se enseña, trae esa tradición de que los niños deben dormir separados de los padres. Cuando en otros países, en otras comunidades, al contrario, es muy malo y han demostrado cómo puede ser tan benéfico, tanto para los padres como para un niño, sentirse un niño más seguro, completamente tranquilo, con mucho más apego a los padres, pero apego sano. Entonces, se ha experimentado en diferentes partes del mundo este tipo de, pues no sé, de quedarse dormido con los papás en las noches y podemos ahí darnos cuenta que podemos de pronto ampliar nuestra mente y a lo mejor podemos tener excelentes resultados. Y bueno, uno de los temas que me han estado preguntando mucho las mamitas, especialmente las mamitas primerizas, es que, oye, cómo sé cuando a mi bebé ya le van a salir los dientes, qué puedo hacer, es algo que nos preocupa. Como siempre hemos platicado aquí, cuando somos mamás primerizas, todo, absolutamente todo nos preocupa, todo se nos hace catastrófico, exageramos de pronto un poco con los pediatras. Vemos algunas mamás que somos así, yo soy como que de ese clan de mamás un poco paranoicas. Claro, hay mamás súper tranquilas que yo quisiera que me compartieran esa quietud que tienen, aunque son primerizas, y yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Yo creo que de pronto sí hay cosas que a lo mejor nos tenemos que preocupar un poco. ¿Qué sucede con la dentición? Los bebés de pronto se vuelven como más llorones, comienzan a sentirse incómodos, y bueno, hay muchos mitos y leyendas, hasta hay mamás y, bueno, abuelitas que te decían, ponle tequila a las encías. Y hay muchas cosas que a lo mejor hoy en día, con más información, sabemos que no son buenos para nuestro bebé, y hay muchísimas otras formas que podemos ayudar a nuestro bebé a que no sufra esa comezoncita que, por supuesto, que le da a todos los bebés. También, otra consecuencia de la dentición a todos los que ya pasamos por esta etapa con nuestros hijos es que de pronto se sueltan un poquito el estómago, les da diarrea. Entonces, tenemos un bebé con diarrea que nos espanta porque no sabemos si es infección, que todo el tiempo está llorando y que busca absolutamente todo lo que esté cerca de ti para morder. De hecho, estuvimos aquí con Michelle Viruez, a la cual le mando un gran saludo, que tiene ahorita una mini empresa que a mí me encanta, que se llama Mommy Yomi, con dos collares justo para esto de la dentición, y ya estuvimos platicando de eso. Y a partir de ahí es que me dijeron, oye, danos otros tips. Está increíble los collares porque los niños necesitan estar mordiendo para sentir como alivio. Hay muchas otras cosas que pueden ayudar. Tenemos nuestro video listo, perfecto. Vamos a ver este video y después compartimos la experiencia. Adelante. Adelante. Radio TV Tinto MX Trinto MX ¡Suscríbete al canal! 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 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx La Radio TV Bueno, pues hay mucho que platicar acerca de qué y cuándo y cómo, ¿verdad? Poner los límites para nuestros pequeños. Como bien escucharon, y lo dije hace rato, a partir del año es cuando el niño empieza a diferenciar entre el sí y el no. Más allá del concepto real de un sí o un no, es la actitud que uno tenga. Si tú decirle un no, se hace esto, está serio, te veo una actitud que no está sonriendo. Por ejemplo, a mí me encanta, y les voy a practicar esta experiencia, mi bebé cuando me enojo me dice, ¿no estás feliz? Ponte feliz. Quiero que te pongas feliz. Inmediatamente ya él dice, mamá no está feliz, algo no está bien, y él intenta ponerme feliz haciendo pues acciones buenas, ¿no? O mejorando su conducta. Entonces, ahí es cuando uno tiene que mantenerse firme. Por eso es que yo les decía, cuando de pronto hay cosas que los niños hacen gracia, como de pronto a lo mejor decir una grosería, este, que, ah, este escucha bien chistoso. Claro, hay cosas muy simpáticas, y como papá estás muriendo de risa, o de pronto cuando los castiga, las caras que hacen, lo que tú quieras, puede ser gracioso, pero el niño ahí es cuando de pronto va a tener esa, va como a sentir que no es congruente lo que está viviendo, y va a poder confundirse, que esa es la palabra. Entonces, es muy importante que nosotros seamos muy, muy claros. Yo los invito a que nos vayamos a un corte y, pues, regresamos para seguir platicando los límites. Y también algo muy importante que rápidamente vamos a estar platicando acerca del Halloween y del Día de Muertos. Ya sé, mucha gente de pronto critica lo que es el Halloween, pero vamos a platicar un poquito de cómo es esta celebración, las diferencias entre lo que es un Halloween y un Día de Muertos, y que yo creo, como les dije en un principio del programa, pues, que todo lo que se hace aquí, lo que tú quieras tomar, hay quien me dirá, yo no celebro el Halloween, para nada, estamos en México, por supuesto, son totalmente respetados, y para todas aquellas mamás o papás que sí nos gusta celebrar lo que es Halloween y además el Día de Muertos, pues, aquí también les daré unos tips y algunos consejos. Entonces, pues, vamos a hacer un corte y regresamos. ¡Gracias! Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx La Radio TV La Radio TV Bueno, pues, ya estamos aquí de vuelta con cómo marcar los límites en nuestros pequeños. Regresamos a partir de un año, yo puedo empezar a marcar límites y hay dos tips que es el secreto, como dice mi psicóloga de cabecera, el secreto para que tú puedas tener límites con tus pequeños, enseñarles lo que es estar lo bueno y lo malo y también y también que pueden traer consecuencias es coherencia y firmeza. Me encantan estas dos palabras porque realmente pueden abarcar prácticamente todo, ser coherente, ser congruente con lo que haces y dices. Y un ejemplo básico, por ejemplo, los adolescentes es no fumes, ¿por qué? Porque te hace mal y tú estás con tu cigarro y entonces a ti si te hace mal, bueno, sí, o el refresco, ¿no? Tú no puedes tomar refresco y ¿por qué tú? Sí, ya cuando al rato empiezan a crecer y a cuestionarte como papás, hay veces que nos cuesta mucho trabajo y de pronto nos extraña el ver por qué tu hijo a lo mejor dice groserías cuando tú te la pasas diciendo groserías y entonces de pronto en la escuela te reportan qué o por qué tu hijo es agresivo cuando a lo mejor vas manejando y te vas peleando con medio mundo y vas diciéndole hasta todo lo que se van a morir. Entonces, congruencia, ser coherente con nuestras acciones, nuestras palabras. Algo bien, bien importante también es la firmeza. A mí alguien muy cercano a una psicóloga me decía tú cuando vas a castigar, ahora ya no se usa esa palabra, podríamos decir cuando vas a tener una consecuencia negativa que sea una consecuencia real. ¿A qué voy? Vas a quedarte una semana sin ver la televisión. A lo mejor si eres capaz de cumplirlo y hay mamás que dicen no, yo he castigado dos meses. ¿Dos meses será tan necesario? ¿Dos meses en verdad? Yo creo que de pronto a lo mejor algo que en verdad al niño lo haga recapacitar y que diga híjole, esto sí me duele porque dicen ok, no veo la tele dos meses pero ¿qué crees? Que tengo mi tableta, que tengo mis juegos, mis videojuegos y que me dejan salir a andar en bici y entonces pues ya el castigo no se volvió tan castigo y al rato ya se me olvidó que quería ver la televisión y pues lo que tú no me cuentes que pasó en la serie favorita, pues ¿qué crees? que en la escuela me lo cuentan entonces yo creo que hay que ser un poco coherente y de pronto lo que tú de inicio digas la circunstancia que va a tener el niño por la consecuencia negativa que va a tener que sea real y si vas a decir dos meses que a mí en lo personal se me ha exagerado pero bueno si lo dijiste son dos meses lo que le cumples si vas a decir yo no te voy a comprar esto, no te voy a llevar a tal fiesta aunque tú como papá te mueras de ganas y quedaste con fulanita y tu tante a llevarlo a tal compromiso entonces no va entonces si tú no eres capaz de cumplir esa promesa negativa que el niño se merece por alguna indisciplina que cometió entonces mejor ubícate más ¿no? bájate de tu nube y cosas que en verdad sean pues representativas para tu pequeño ahora no se vale el hecho de que te quedas sin cenar te quedas sin comer porque bueno eso va a afectar en su salud ¿no? o ahora te quedas haciendo hace poco me contaron una historia de una mamá que se quedaba con su pequeño haciendo tarea hasta altas horas de la noche y por supuesto que esto empezó a volverse una bola de nieve el niño se dormía tarde llegaba efectivamente con la tarea al otro día el niño pues no apuntaba tampoco lo que debía hacer y entonces volvía la mamá a regañarlo y se quedaban estudiando y empezó una bola de nieve hasta que el niño explotó y no pudo más obviamente como le afectó en su salud entonces también hay consecuencias que si van a interferir en el sueño en la alimentación o en su autoestima con tu pequeño ojo mucho ojo hay no comparaciones ni con el hermano mucho menos con los hermanos pero con nadie en la vida es que fulanito si lo hace es que él si lo hizo entonces hablarlo en positivo eso ya lo hemos platicado y con el ejemplo a ver me has visto a mí decir groserías amor no verdad ves que mi recámara está tirada no y encuentro todo más fácil mira si tú recoges levantas tu recámara y los juguetes que tiraste vas a poder jugar con tus juguetes así que el día de mañana pues no vas a poder sacarlos hasta que aprendas a poder acomodarlos en fin hay que ser objetivos también es muy frecuente escucharnos de pronto al decir pórtate bien ¿qué es pórtate bien? para cada familia el pórtate bien es diferente cada familia tiene unos horarios diferentes duérmete temprano ¿cuál es tu temprano como familia? tienes que ser coherente a los niños les funciona muchísimo y eso sí los psicólogos me lo dicen a cada rato les funciona tener horarios les funciona tener un sentirse con una estabilidad emocional una sincronía ok de tal hora a tal hora voy a la escuela a tal hora a tal hora comemos aunque no sea como relojito de 4 a 5 bueno fueron 4 y cuarto no importa de tal a tal hora a lo mejor hay media hora de descanso relájate quítate el uniforme y de tal a tal hora hacemos tareas y de tal a tal hora pues hay tiempo relax de sincronía con nuestros pequeños como lo habíamos dicho hace rato ser muy 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 firme y algún punto bien importante que se los quiero decir rápidamente es acentuar lo positivo no se trata nada más y eso lo hemos platicado mucho del programa ya ves tienes todo tirado ya ves esto ya no así como uno se la pasa dándole una letanía a los pobres niños de pronto de todo lo que hicieron mal que pasa si un día hace las cosas bien de pronto ay que bueno que te fue bien y como que ya ahí se quedó ok hice bien esto a lo mejor levanto su recámara y ahí yo me he topado con muchos papás pero es obligación porque le voy a decir que está bien también es padre es como en el trabajo no te gusta que de pronto te digan oye que bien hiciste este trabajo que bien y hoy pues es tu trabajo tu exposición que hiciste está muy bien este proyecto claro a todo el mundo nos gusta nos llena de orgullo y pues te ayuda a tener tu autoestima un poco más elevada por supuesto que también hay que tener con nuestros pequeños pues un poco de elevar y decir oye que bien hiciste esto todo lo positivo y explicarles el por qué de pronto los niños ponen ¿por qué me voy a comer esto? no me gusta y también se vale que no le guste también hay que respetar un poco los gustos de los pequeños no te gustó así ok en una semana te vuelvo a dar no sé el brócoli en otra presentación a lo mejor en un pie en una empanada que se yo lo pruebas a ver si te gusta puedes ir probando si definitivamente no le gusta a tu pequeño ok el por qué tienes que comer verduras por esto esto y esto el por qué tienes que tener levantado tu recámara el por qué tienes que tener buenas calificaciones porque nada más un 10 y ya hemos perdido un poco y ese es otro tema que quiero platicar después con ustedes el de la escuela no solo es un 10 puedo tener 10 después tienes diplomas pero lo estás aprendiendo lo estás disfrutando te va a funcionar para tu vida es mejor enseñarle a un niño a pensar de manera de ser líder y de ser una persona exitosa y bueno vamos a ver este video como le decía hace rato entre el Halloween y el Día de Muertos siempre hay un gran dilema tenemos aquí unas recetas de Halloween para todos aquellos que nos gusta festejar el Halloween a mí me encanta y vamos a ver esta receta y regresamos radio tv.mx deja que tus ojos nos escuchen radio tv.mx la radio tv deja tu imagen alcance tus oídos radio tv.mx y Y bueno, pues a mí se me hace una receta divertidísima, súper rica Y de pronto, todo este tema de Halloween, Día de Muertos Que justamente el año pasado también fue todo unos dimes y diretes De pronto hay quien dice aquí en México Es que definitivamente no hay que festejar Nos estamos agringando Yo quiero platicarles que de entrada pues yo creo que se respeta cualquier fecha que tú quieras celebrar Por supuesto que estoy a favor de que lo principal Que el que no puede olvidarse ni hacerse a un lado es el Día de Muertos También hay muchas religiones y hay muchas ideologías En algunos papás que dicen yo ni el Día de Muertos festejo Eso de las calaveras a mí no me gusta, también es muy respetable Pero en lo personal a mí me encanta el poder enseñarle a mis pequeños Todas las tradiciones, incluyendo lo que es el Día de las Brujas o Halloween Que aunque efectivamente en Estados Unidos es una de las festividades más importantes Y causa revuelo Bueno, aquí también en México ya lo hemos retomado muchísimo Y es muy divertido para los pequeños Así como también en casa se pone una ofrenda Y se les enseña a los niños lo que es el Día de Muertos Recordemos que lo que es el Día de Muertos Pues es un... Viene de... O sea, es algo prehispánico Cuando los españoles llegaron a México Y recordemos que pues nos trataron de inculcar lo que es el catolicismo Entonces, digo, ellos traían lo que era el Día de Muertos Que era en noviembre Entonces ellos lo que hacen es trasladar esta fecha a noviembre Para juntarla con lo que eran las creencias de los nativos Que vivían aquí en México Que era el Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas ¿Qué pasa aquí? Que lo que hacen los españoles es juntarlo Y lo convierten el primero en el Día de Todos los Santos Que es el de los niños Que siempre es cuando celebramos como los muertos pequeños Y el Día 2 Que es como... Algunos lo toman como el oficial Que es el Día de los Muertos A diferencia de Halloween En el Día de Muertos se ofrenda En Halloween se pide Lo que hay que diferenciar muy muy bien Es que son dos festividades totalmente diferentes Por ejemplo, en el Día de Muertos Todos sabemos que se hace una ofrenda En donde hay veladoras Hay colores, hay comidas Donde se guía a los muertos A venir a visitar a sus familiares Donde es un recibimiento Un decirle, me sigo acordando de ti Te sigo queriendo Estás presente Y es una festividad que En muchos lugares en provincia Hacen unas cosas maravillosas En Oaxaca, ¿no? Los ríos que donde con las flores Se hacen pasuchil tan hermosas Con veladoras Y se hacen cantos Y es una tradición Yo creo que muy muy hermosa A diferencia pues del Halloween En Estados Unidos Se empezó a utilizar Que era como... Es un día en donde Ellos dicen que se abre Como el universo, el espacio Se abren puertas de otros mundos Y donde pueden entrar Ánimas tanto buenas o malas Por eso que de pronto Hay muchos papás que dicen Ay, es que hay cosas Como muy feas que no me gustan Bueno, es muy diferente Son dos situaciones muy diferentes Que efectivamente Se juntan por las fechas Porque uno es el 31 de octubre Y primero y dos de noviembre Aquí en México Entonces, allá en Estados Unidos Como te digo Ahí se acostumbra El famoso de trato o truco ¿No? O sea, me das un dulce O te hago una broma Que era algo pues muy de niños Y que también pues los estudiantes Los adoptaron Y bueno, ya se convirtió En algo que Tanto adultos como pequeños Ahí se utiliza Disfrazarse de cosas terroríficas Aquí en México De hecho no se usaban Los disfraces Hasta hace poco Empezaron las famosas Catrinas Y hoy en día De hecho hay maquillajes Divinos, divinos Que igual les vamos a contactar Y por la página de Facebook Algunas ideas Que quedan perfectas Y que bueno A lo mejor la gente que dice Oye, yo no me quiero ir disfrazado A la fiesta de Halloween ¿No? Porque aquí se utiliza más Ser la fiesta No se hace una fiesta Como Día de Muertos Sino Halloween A lo mejor, bueno No quiero disfrazarme De Freddy Krueger Ni de Morticia Ni algo más A lo mejor me disfrazo De una Catrina Y hay disfraces Muy, muy bonitos Vamos a compartirles Este otro Esta otra receta Que es un postre Que también está Muy divertida Y bueno Esa también queda Para Halloween No, no, no Gracias por ver el video. Y bueno, aquí ya para terminar este tema de Halloween, Día de Muertos, que no hay motivo para dejar de celebrar tanto uno como otro, y de pronto, pues enseñarles a nuestros hijos diferentes festividades. Sí quiero decirles la gran diferencia que existe otra vez, algo que me faltó comentarles de Día de Muertos. En Estados Unidos se comenzó a partir de 1840 a hacer esta festividad, y como les decía, ellos creían que en ese día, que es víspera de todos los santos, porque a fin de cuentas todos como que coincidan en estas fechas del Día de Todos los Santos y de las almas. Aquí lo que se cree en Estados Unidos, o todos los que festejan el famoso Halloween, es que se abría esa estrecha línea de otro mundo. Aquí la diferencia es que los seres, los espíritus son malignos, y llegaban al mundo a aterrorizarnos y atacarnos. Por eso es que los disfraces en Estados Unidos son terroríficos para entonces nosotros poderlos ahuyentar. También, en cambio, aquí es al revés. Los muertos vienen a convivir y disfrutar de su familia, mientras en la otra festividad vienen a espantarnos, y por eso nosotros tenemos que disfrazarnos de cosas muy, muy terroríficas para ahuyentarlos. En lo del trato dulce, que les decía hace rato, pues los dulces son como para representación de, bueno, soy alguien y vengo a espantarte a tu puerta, entonces me das dulces para que yo me calme y no te haga travesuras o maldades, porque realmente también se creía que podían hacer grande daño. También se hacían grandes fogatas porque el fuego ahuyenta, ahuyenta a los espíritus. Y, bueno, en realidad toda esta cercanía son como festividades que ya nos avisan que ya se acerca el invierno, y también en Halloween era como una, todo lo que era calabaza, poner las calabazas, era un aviso como de que la cosecha estaba terminando. Entonces, como se pueden dar cuenta, son dos festividades totalmente diferentes. De pronto es padre investigar y poderles enseñarles a nuestros pequeños la diferencia al decirles, no lo mismo, Halloween, no lo mismo, son dos cosas diferentes. Y de pronto podernos divertir, divertir con los pequeños. Y rápidamente, porque me lo pidieron, les voy a decir, ya nos tenemos que ir. Las cosas para hacer la ofrenda, que yo creo que eso sí está muy, muy, muy interesante, que a nuestros pequeños les digamos cómo hacer una ofrenda y tratarla de hacer lo mejor posible. En nuestra ofrenda debe haber niveles, pueden ser tres, cinco o siete, así es como se utiliza. Entonces, con cajas de cartón, a lo mejor guacalitos, cosas muy divertidas, puedes con tus pequeños que te ayuden a hacerlo. Y es muy importante poner las flores, la famosa flor de cempasúchil, que por supuesto nos da luz y el olor de la flor es algo que atraía a los muertos. Las calaveras de azúcar que antes eran de amaranto, ahora porque no había azúcar hace muchos años, ahora ya está procesada, no sean esas calaveritas, es igual para endulzar como el momento que podría ser un momento triste. El pan de muerto, que antes se acostumbraba a hacerlo en las casas, igual es como ofrendarles una comida, un alimento, es dulce por lo mismo, para alegrar y endulzar el momento. Es muy importante el papel picado, que lo interesante aquí, siempre vamos a representar los cuatro puntos, digo, los cuatro elementos, que son agua, tierra, aire y fuego. Entonces aquí el papel picado lo que representa es el aire. El agua, además de que es uno de los cuatro elementos, es porque vienen cansados del gran trayecto que han llevado para llegar a ver a sus familiares. Entonces es para calmar la sed. El retrato en el nivel superior, sea de tres, cinco o siete niveles, tu ofrenda tiene que ir arriba, pues, a quien estamos ofrendando, y es como un reconocimiento. El incienso, que nos va a hacer como lo terrenal también, y el olor les ayuda a reconocer el camino. Y el color morado, que significa luto, la veladora, que ese es el fuego, ya tenemos ahí los cuatro elementos cubiertos, y la veladora, por supuesto, es la luz para ver el camino, y los platillos y bebidas favoritos. Hay quienes de plano, yo he visto ofrendas increíbles donde hacen el mole, ponen guisados, entonces a lo mejor, si tu ofrenda es pequeña, puedes poner algo que le encantara a esa persona que tanto añora, así que, por supuesto, y seguramente siempre, siempre llevarás en tu corazón. Entonces fueron rapidísimos los tips. En nuestra página de Facebook, que es Supermamá TV, voy a volver a poner cómo es la ofrenda, para que, pues, en esta semana ya comencemos a hacerla. Con muy, muy poco dinero puedes hacer una ofrenda muy sencilla, y, pues, recordar a nuestros difuntos, y enseñar a nuestros pequeños lo que es esta hermosa tradición mexicana. Y yo los dejo, soy Ana Pau Alvarado, por favor, síganme, por favor, por las redes, denle me gusta a Supermamá TV, síganme escribiendo a Supermamá TV arroba gmail punto com, y los dejo con esta película que viene muy pronto de Snoopy, que yo creo que nos vamos a divertir muchísimo. A mí me encantaba Snoopy, ahora ya está en caricaturas, está como, como tomando un segundo aire, está divertidísima, y recuerda, que en la vida hay dos días que no puede hacer nada. Uno se llama ayer, y otro mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Radio TV punto MX presentó ¡Gracias! 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 Radio TV punto MX presentó